Dar un informe de todo lo que se ha llevado este tiempo al ampliado nacional para poder hacer un análisis más profundo porque no nos olvidemos que en el tema de los compañeros trabajadores en salud pública no se ha podido hallar una solución y lamentablemente la autoridad del ministro de salud está haciendo a que pueda haber enfrentamiento no nos olvidemos que en la ciudad de Santa Cruz ya existía un enfrentamiento por el cual se tiene una compañera que lamentablemente está en un estado muy grave y lo que preocupa y todos estos temas van a ser lanzados en el ampliado nacional